C9N Presenta un espacio para aquellos que se destacan Para deleitarnos de lo que nadie sabe Historias de la vida real Y el mundo del espectáculo Lo que nunca te has imaginado oír de tus ídolos Bienvenidos al gran show de los domingos Bienvenidos a Celebridades Celebridades 2021 es presentado por Oscar Santos Propiedades Jam, la marca que quiere la gente Restaurant la preferida Esta noche en vivo Exclusiva La gente pues cree que es un personaje Es una personalidad bastante peculiar Es honor, es respeto, es trayectoria Estamos pagando demasiado caro este sistema corrupto Con ustedes, Marcelo Acosta Bienvenidos a Celebridades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí arrancamos Celebridades como siempre, como cada domingo Aquí en C9N y para todo el país Ya la vieron en el avance Está aquí a mi lado, la referente número uno de la chef La mejor de todas de hecho, ¿sí? La master chef está aquí a mi lado ¿Cómo te va, Eugetino? Hola Marce, ¿cómo estás? Un placer estar acá Y bueno, un saludo, un abrazo a toda tu audiencia Gracias por venir, contame cuánto tiempo que es de tu vida No, vos sabés que yo acá cuando me escriben las chicas acá de la producción Me dicen, te queremos invitar al programa Celebridades Y yo, ay, wow, soy celebridad Claro, el profesor me dice Y bueno, acá estoy Es que sí lo sos, de hecho Gracias ¿Cuántos años en la cocina y en la docencia de esto? Bueno, en la cocina estoy A ver, yo tengo 38 años Y ponele que oficialmente entré a trabajar en cocina a los 20 años más o menos Así que tengo 18 añitos ya Hay muchísimo tiempo ya Sí, 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 sí Al comienzo muy tímidamente Y bueno, después fui ya profesionalizando la cuestión Así que acá estoy después de 18 años Fue madre muy joven, Marce Y necesitaba una salida rápida laboral Tuve un hijo de 18 años Ya tiene casi 20 Ahora sí Y bueno, así que eso Necesitaba trabajar rápido, ganar dinero Porque el chico no sabe lo que los hijos Claro Y si creen que tienen gasto cuando son chicos No saben cuando son grandes ¿Era soltera? ¿Sí? Sí, sí, sí Ah, con razón todavía Había que hacer algo sí o sí No, sí o sí Bueno, para llevarla a sangre Tu abuela fue una de las referentes de la cocina en Paraguay Sí, sí, sí Mi abuela fue Josefina Belilla Aquino, chichita Ella tuvo el primer instituto de arte culinario del Paraguay Que se llamaba, de hecho, Josefina Belilla Aquino Ella tiene el libro paraguayo más vendido de la historia No solamente de cocina, sino libro paraguayo en sí En todo En todo, en todo, en todo Así que el libro más vendido Y vengo de eso, vengo de esa sangre Mi abuelo era médico Mi padre es médico también Y... Y tú dijo ahora Y mi hijo ahora que está haciendo el cursillo de ingreso a medicina Sí Es fantástico eso ¿Viste? Sí, o sea que bueno De la abuela sacamos la cocina Y de los abuelos la medicina Claro, aparentemente Sí Qué lindo Todo súper bien Estoy súper contenta Está entre los primeros ahí en el cursillo Así que bien, ¿eh? Lo hice bien Sí Lo hice bien Por la pinta que sí Me salió bien Y sola encima Totalmente Sí, ¿verdad? Es complicado ser mamá soltera Es complicado Sí Es complicado y bueno Siempre está la familia también ahí detrás Empujando y apoyando Siempre están los amigos también Siempre está esa gente que te rodea Que cuando se te desmorona el mundo Ellos están ahí para sostenerte Esos pilares que uno tiene Así que bueno, gracias a ellos Que me sostuvieron también en su momento Claro, ¿verdad? Fueron un sostén importante en tu vida Sí No va a ser fácil, ¿verdad? 20 años atrás ser madre soltera Vos tenés 18 años, 20 años Y todos tus amigos ferreando Y vos así, madre, ¿verdad? Pero bien No me arrepiento absolutamente de nada No, total Te dio un hermoso hijo Y una gran profesión Después que elegiste, ¿verdad? Y hoy sos referente en eso Hasta docente Así es Yo me dedico a la docencia en gastronomía Soy directora de una escuela de cocina Del estado Y donde realmente tenemos Un promedio de 700 alumnos al mes Más o menos Ay, muchísimo 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 Y hace casi 6 años que estoy ahí Así que han pasado Muchísimos alumnos por la escuela Por mis manos Acá Entre Cintia también A la maquilladora, sí Totalmente ¿Aplazada fue? Profe ¿Aplazada estuvo? Sí Hoy me cobró, ¿eh? Me estaba haciendo la planchita Ay, no La planchita caliente en la cara Se vengó Se vengó Y me dice Profe, vos siempre entrabas a retarnos Por supuesto Lo hago hasta ahora Y de manera virtual Inclusive Así que tranqui Así como te veíamos en el programa Tal cual, sí No, totalmente La gente pues cree que es un personaje En el canal te decían Lo que tenías que hacer, ¿verdad? Te hacen así Te hacen así No Yo estoy así Claro Y bueno Pero, a ver Uno le exige a la gente que ama O sea, si realmente uno es A uno no le importa Si uno es indolente Entonces, no Claro Que haga lo que quiera Me paga el sueldo y chao Yo le exijo Yo le exijo al que realmente quiero Así que Claro Si le exijo es porque les quiero Sí Si no es porque No es porque yo sea ángel Si no es porque ya sabes Claro Pero realmente respeto mucho Yo respeto muchísimo mi profesión Mi profesión Es un oficio que me dio todo En su momento Empecé como Como una salida laboral rápida Sí Y realmente me dio todo lo que soy Me dio todo lo que tengo Acá estoy Gracias a eso Y bueno Por eso es que yo le respeto tanto Le quiero tanto a mi profesión Realmente Todo lo que soy Es mi trabajo Soy adicta a mi trabajo Me fascina lo que hago Me apasiona lo que hago Estoy constantemente también Subiendo recetas a mis redes sociales Todo el tiempo Todo el tiempo Cada persona que me escribe A todos les respondo Porque creo que todos quieren saber Y si alguien te pregunta ¿Por qué, profe? Le pusiste a tu empanada De esta manera Y por tal y tal motivo O sea, el que quiere saber No hay que coartar Esas ganas de aprender Entonces Yo soy muy fanática De lo que hago Aparte también Aparte soy influencer De todo eso, sí Sí No sé si es la palabra Pero sí Yo receta es lo que hago Yo de eso es lo que sé hacer Sí, pero influencian a la gente ¿Verdad? Y por ahí también la inspiras Como se dice Y espero que para bien Sí, sí, sí Nada de Claro No conden lo malo Sí, totalmente Porque destacarse como te decía En un mundo Donde los cocineros Son Vistos como los chefs ¿Verdad? Y una mujer vista como chef Por ahí no se ve mucho ¿Verdad? Y menos que se destaque Tan fuerte como vos Así Sí Realmente Hay una cuestión ahí Súper contradictoria Porque como oficio Oficio como tal Se le ve a la mujer Como la cocinera Pero liderando una cocina Está el chef Está el, claro El chef de cocina Que vos le ves Y le ves con el gorro alto Y le, o sea Hay una cuestión ahí Muy particular ¿Verdad? Pero sin embargo Hoy en día las mujeres Están a full Tomando espacio Por todos lados Y cada vez más fuerte Es una cuestión de Claro De personalidad De disciplina Porque vos en cocina Más que hablar y gritar Vos tenés que demostrar ¿Verdad? O sea Ahí hay muchísimo Y hay mujeres que valen Pucha Son de hierro Igual también en la tele ¿Verdad? Porque por ejemplo Desde Doña Petrona Tu abuela Doña Clara Creo que después de un tiempo No hubo ninguna mujer Que se destacó tanto Hasta ahora Como lo hacés vos En televisión Gracias Es un camino difícil ¿Verdad? Destacarse en eso Ya no puedo más decir nada Porque sea referente En algo Muy poca gente lo logró Igual lo lograste Y sí Y creo que sí 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 Realmente Más allá de que en mi vida Yo me hubiera imaginado Haciendo televisión Sí Para mí fue un privilegio Es un privilegio Porque me dio muchísimo Más allá Más allá de la visibilidad Y de todo Y de todo lo que Lo que te lleva Digamos Un medio de comunicación masivo Me dio muchísimos amigos Sí Y a ver Tengo amigos Que hoy en día Si no hablo un día con ellos Yo no sé Mi día no está completo Claro Y es gente que conocí Gracias a que me vieron En Masterchef Y me respondió O sea Cuando la gente me responde Un posteo Yo seguía ya socio Con qué tipo de persona Más o menos Y nada Tengo mi socio Mi socio Que es así No sé Todos los días hablamos Gustavo Y una vez me comentó Un posteo Y nos quedamos re amigos Así No sabes Al sí Un montón de gente Que Carmen de Oviedo Por ejemplo Cada vez que viene Nos juntamos sí o sí O sea Hay un montón de amigos Ahora que tengo Que no los conocía antes Nos conocimos otra vez Las redes sociales Porque me siguieron Por Masterchef Entonces La cantidad de amistades Que yo hice Porque de hecho Soy una persona Bastante sociable Y como le respondo A todo el mundo Enseguida Entablo amistad Y bueno Impresionante la cantidad De amigos que tengo Gracias a eso Y bueno La cantidad de gente Que me sigue Que siempre me está Mandando lindos mensajes Y eso Hice muchísimas amistades No vas a poder creer Pero Sí seguro Pero realmente Las amistades Que hice Gracias al programa No sé Y parece que Les conozco De toda la vida A veces te abren puertas Que ni te imaginas ¿Verdad? Sí Sí Todos 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 Pues son de En medio Mi estilo ¿Verdad? Yo Entonces Por eso te digo Para mí fue un privilegio Enorme La televisión En su momento Hasta ahora ¿Verdad? Claro Y Y realmente Me dio muchísimo Por eso Respeto muchísimo Y esto es perseverancia Porque la La televisión En Paraguay Es un día Acá Un día Ya Es puro adrenalina Sí Sí Hay mucha gente Sin talento Otra que Sin talento Pero Bueno De hecho que sí Pero hay cosas Que pasan Y la gente que está Y surge Es porque es buena Como Así que eso es genial Gracias Ojalá que sigan con un programa propio Enro de poco Solas O algo así ¿Vos decís? Sí Aunque te lanzas la política ahora Me lanzo a la política ahora Sí Estoy dejando la televisión Por Por eso No sé si por política Dejo Pero Pero dejo con En realidad Por las ganas De seguir trabajando Como te digo Yo soy muy fanática De mi trabajo Soy muy fanática De mi trabajo Y lo quiero hacer Ya a un nivel Donde yo pueda tener La capacidad De tomar decisiones Yo en el SNPP Donde estoy Estoy tipo Tocando un techo Y después Ya hay cargos políticos Que yo A los que yo No voy a poder acceder Si realmente No me meto A pelear por eso ¿Verdad? Entonces Es eso ¿Verdad? Y empezar a poco De seguir aportando Me gusta muchísimo Lo que hago Realmente La política en sí Hasta ahora No sé Qué pasta tengo De política Hasta ahora Pero lo estoy tratando Y Es más Te voy a decir una cosa Todo mi equipo Es de voluntarios Y muchísima gente De esos Mis amigos Que conocí Después de Masterchef Esos son Mis más voluntarios ¿Verdad? Me encanta Están ahí Full conmigo Claro Es porque creen en vos De hecho Vamos a hacer un pequeño corte Y me contar más Claro que sí Por supuesto Me gusta el corte Mucho más Pero antes quiero contarte Que si buscan una buena inversión Que mejor que un lote propio Con quien más sabe En propiedades Con Oscar Santos Con la cuota 1 Ya es tuyo Con la cuota 2 Ya podés construir Con quien más sabe En propiedades Más info En el Instagram O en el Facebook Buscadlo así como Arroba Oscar Santos Propiedades Pausa A la vuelta Hay mucho más Oscar Santos Propiedades Ya viene Ya viene Ya viene En celebridades Estamos pagando Demasiado caro Este sistema corrupto Espera un poco Celebridades Regresará luego De estos comerciales En Oscar Santos Propiedades Nos especializamos En la compra Venta De loteamientos Si desea Adquirir Su lote propio Nosotros somos Lo que usted busca Con los precios Más bajos Del mercado Lotes en Capiatay Panel Bacaray Luque Cacupé Pirayú Villages Visite nuestra fanpage O llámenos Abre los teléfonos 440-403-444-475 Que gustosos Lo atenderemos Yo Recomiendo La mejor imagen La más alta tecnología ¡Chan! Mis bebidas Las enfrío Con los bicicullers ¡Chan! La mayor calidad En cocinas Hornos Microondas Heladeras ¡Chan! Para el lavado Y secado Perfectos Lavarropas Seca ropas ¡Chan! Por ello ¡Chan! ¡Qué bueno! ¡Chan! 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 ¡Chan!